Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver un ejercicio de dinámica de estos que tenemos un plano inclinado, con una polea, tenemos una masa para un lado, para el otro, pero en este caso lo vamos a ver sin rozamiento. Es el caso más fácil y más sencillito que vamos a tener de los planos inclinados. Vamos a ver que es algo muy sencillo de realizar y que solo tenemos que sabernos dos fórmulas. Así que no me rollo más y empezamos. En esta ocasión nos están diciendo que tenemos un plano inclinado con una polea. Esa polea va a tener una cuerda atada a dos masas, una masa uno de 15 kilos y una masa de 13 kilos y suponemos que la masa de la cuerda es despreciable. No la tenemos en cuenta, quiere decir eso. Y el ángulo que forma es de 50 grados y no tenemos rozamiento, ¿vale? No va a haber fricción entre esta masa y el plano inclinado. Y nos piden exactamente que calculemos la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Fijaros, yo tengo una masa de 15 kilos y una masa de 13. Lo primero que tenemos que saber es hacia dónde va a ir el sistema. Si el sistema va a ir hacia la derecha y entonces esta baja y esta sube, o será por el contrario, porque también podría ser que esta bajase y esta suba. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nada más empezar a hacer la descomposición de las fuerzas. Es decir, aquí vamos a tener un peso que le vamos a llamar peso 1 porque esto lo vamos a dividir como en dos partes, ¿vale? Esta será la primera parte y de aquí para acá tendremos la segunda, ¿vale? Y aquí está en juego lo que vamos a llamar la tensión. Esa tensión es la que va a mantener unido el sistema. Y esa tensión cumple algo además, que es que aquí y aquí va a ser la misma. Es decir, la tensión en uno, una de las primeras cosas que podemos decir, es que la tensión en uno va a ser igual a la tensión que tenemos en este otro momento. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? Que quien realmente estaría ejerciendo el movimiento sería este que vamos a llamar peso x2. ¿Por qué digo en x? Porque aquí vamos a tener su eje x y su eje y. El eje y no lo vamos a tener en cuenta en esta ocasión porque no hay rozamiento. Y ya sabíais que en el caso que hubiese rozamiento tendríamos que calcularlo como un mu o la normal. Y la normal va a ser igual a peso y. Pero no es el caso, lo vamos a tener sin rozamiento. Y tenemos que calcular cuánto valdría este peso. ¿Por qué? Porque estamos en un plano inclinado, este va a ser el peso realmente que va a tener 2. Y tendríamos que calcular cuánto vale realmente esta componente de peso x. Muy sencillito. Peso x2 va a ser igual al peso por el seno, en este caso, de 50. 50 porque el ángulo sería de 50. Venga, vamos a empezar a calcular cuánto valdría esta fuerza, que sería el peso que estaría tirando hacia debajo. Así que px2 va a ser igual al peso. El peso va a ser igual a esos 13 kilos por 9,8 por el seno de 50. Y esto nos va a dar, vamos a calcularlo, 13 por 9,8 por el seno de 50, 97,59 newtons. 97,59 newtons. Esta sería la fuerza que estaría tirando en caso de que el sistema girase hacia la izquierda. Esa sería la fuerza que estuviera tirando hacia abajo. Vamos a ver realmente cuál sería el peso 1, porque a partir de aquí decidimos. ¿Por qué decidimos? Porque si peso 1 es mayor que peso 2x, significa que girará en sentido contrario. Aquí es el que más fuerza tenga, es el que va a tirar del otro. ¿Vale? Entonces, peso 1 es muy sencillito. No hay plano inclinado. Sería simplemente esos 15 kilos, multiplicarlos por la gravedad, que sería 9,8. Así que 15 por 9,8 se nos queda 147 newtons. ¿Quién ha ganado? Ha ganado peso 1. Ya sabemos con esto que el sistema va a girar en este sentido. Va a girar hacia la derecha. Y aquí ya lo tenemos todo chupado. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La fuerza que va en sentido del que gana, es la positiva, y la que resta, es decir, la que va en contra del movimiento, va a ser la negativa. Como esto va hacia acá, fijaros que tendríamos que establecer las siguientes ecuaciones. Si el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Entonces, el peso en 1 menos la tensión va a ser igual a la masa por aceleración. ¿Por qué pongo esto? Porque aquí lo único que tenemos que tener en cuenta es que el sumatorio de todas las fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. Y yo estoy analizando las fuerzas que voy a tener tanto en 1 como en 2. Fijaros que ahora en 2, como esto se mueve hacia la derecha, la que está tirando, que va en sentido positivo y que va arrastrando de esto, sería la tensión en 2. La tensión en 2 menos, ¿quién está haciendo que esto no se pueda producir? Esta p sub x2. Entonces, menos esta componente de p sub x2 va a ser igual a la masa del 2 por la aceleración. Ya casi, 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 casi tenemos el ejercicio. ¿Qué hacemos ahora? Sumamos estas dos ecuaciones. Y aquí viene la clave. Si t sub 1 es igual a t sub 2, yo cuando sume esta con esta, t sub 2 se nos va a quedar t sub 2 menos t sub 1. Fijaros, lo voy a poner así. p1 menos t1 más t sub 2 menos p sub x2 es igual a m1 por la aceleración más m2 por la aceleración. ¿Qué pasa? Si estas dos son iguales y una la resto a la otra, se me va a quedar cero. Y esto se quedaría como p sub 1 menos px2 es igual. Y fijaros que aquí podemos hacer una cosa, nos están pidiendo la aceleración. Entonces, lo que puedo hacer aquí es sacar el factor común, esta a, ¿vale? Que va a multiplicar a m1 más m2. ¿Veis? Está siendo multiplicado, entonces como que la sacamos fuera y esta dos se quedarían en el paréntesis. Si yo quiero despejar esta aceleración, lo que está multiplicando pasaría dividiendo. ¿Veis? Esto que estaría multiplicando lo pasaríamos aquí dividiendo y esto se nos quedaría p sub 1 menos p sub 2. ¿Qué hacemos? Pues solo nos queda poner cada uno en su sitio y ya tendríamos la aceleración. P sub 1, 147 menos p sub 2 que sería 97,59. Partido de la suma de las dos masas que sería de 15 más 13. Vamos a ver cuánto nos sale esta aceleración porque luego con esa aceleración vamos a poder calcular la tensión que es otra de la que nos estarían pidiendo, ¿vale? 147 menos 97,59 partido de 15 más 13 se nos quedaría 1,76 metros por segundo al cuadrado. Ya tendríamos la aceleración. ¿Veis qué fácil y sencillito, vale? Lo único que tenemos que tener en cuenta siempre es hacia dónde va a ir el sistema. Que si hubiese ganado este, pues esto hubiera sido lo positivo, esto lo negativo, esto lo positivo y esto lo negativo. ¿Qué nos piden ahora? Ahora nos piden la tensión. Para calcular la tensión, pues nos podemos coger cualquiera de ellas, ¿vale? Podríamos coger o esta ecuación o esta otra. Yo voy a coger la de p sub 1, pues yo que sé, porque me la he visto primero, pero podéis haber cogido cualquiera de las dos. Pues fijaros, p sub 1 menos t en 1 es igual a m1 por a. Si queremos despejar la tensión, esto que está en negativo pasaría aquí como positivo. Y esta masa por aceleración que está en positivo pasaría restando a p sub 1. Menos masa, 1 por aceleración. Bueno, venga, pues vamos a sacar ya cuánto valdría la tensión en 1, que va a ser la misma que la que tenemos en 2, o sea que va a ser exactamente igual. P sub 1 sería 147 menos la masa, que sería 15, por la aceleración que ya la hemos calculado previamente. Entonces, ahora la vamos a usar para poder sacar nuestra tensión. Menos, por que diga, 1,76. Metemos todo esto en la calculadora y se nos queda 147 menos 15 por 1,76. Y el resultado de esta tensión es de 120,6 N. ¿Habéis visto qué fácil? La verdad es que cuando no tenemos rozamiento es bastante sencillo realizar este tipo de ejercicio. En otro vídeo más adelante que os publicaré, vamos a ver cómo hacer este ejercicio, pero con rozamiento. Así que si habéis visto esto y os ha gustado, os animo a que veáis también el próximo que suba, pero con rozamiento. En el caso del rozamiento, lo único que vamos a tener en cuenta es la normal, el coeficiente de rozamiento. Y haremos prácticamente lo mismo, pero con una pequeña pincelada distinta. ¿Vale? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya podido ayudar y verte en el siguiente. Venga, hasta luego. ¡Gracias!